En menos de 15 días, policías estatales y federales han sido detenidos en comunidades de Oaxaca, acusados de cometer extorsiones y abusos. Este fin de semana, el procurador de justicia, Joaquín Carrillo Ruiz, logró la liberación de 20 policías de investigación y de la Policía Federal, que desde el viernes estaban en poder de habitantes de Santa María Yucunicoco, agencia de Santiago Juxtlahuaca. Los agentes irrumpieron en esa población para efectuar cateos y aseguramientos de autos, lo que molestó a la población ya que para liberar dichas unidades exigían el pago de 3 mil pesos. En la negociación participaron representantes de la Defensoría de Derechos Humanos y de la Secretaría de Seguridad Pública. El 6 de agosto, en San Dionisio, Cotepec, fueron detenidos seis policías estatales y ocho madrinas de esa corporación por efectuar acciones ilegales, dijeron autoridades del lugar. Con información de MBM Televisión.